¡Suéltame, maldita puta! ¡Vamos! ¡Puta! ¡Maldita cabrona! ¡Pero eso no es justo! ¡Me da igual! ¡Toca a mi hermana y te mato! ¡Pero es que estás loca! Hola, llamo de los servicios sociales. Y dado vuestro historial, haremos una visita al domicilio. ¿Quién era? Nadie. ¿No te bañas, Steffi? No. Tengo la regla. ¿Tú la tienes? ¡Sal de ahí! ¿Por qué te escondías del coche? Nos metimos en su casa. ¿Puedes enseñarme? ¿Te has maquillado? Pues... ¿Me gusta? No pareces el tipo de persona que se metería en casa de alguien. Es bastante arriesgado. ¿Dónde has estado? ¿Dónde has estado? ¿Dónde has estado? ¡Pueda las las? ¡Puede! ¡Pueda hadas! ¡Puede! Gracias por ver el video.